Yo, que vida como es lo aquí, y hace daño en nuestras vidas, y esta relación prohibida, y cuando, ya debo hablar, para contar por ti esta historia, y el reloj a la escondida, y el reloj a la escondida, y el reloj a la escondida, y el corazón es que no puede dar mi alma, y poder ser un despegado, que te lleva al infierno y a la vida, y el mar lo va a empezar, los labios sin paraí, volvemos con la chico de pasión, cuando hacemos el amor, mi señor. Seguimos en la canción de la canción.